¡A bailar en su casa vamos! ¡A bailar en su casa! ¡A bailar en su casa! ¡A bailar en su casa! ¿Cómo no te van a dar ganas de bailar con este ritmo ahí? ¿Cómo que no, amigo? ¡Sí! ¡A bailar en su casa! ¡A bailar en su casa! ¡A bailar en su casa! ¡A bailar en su casa!